¡Suscríbete al canal! ¡Pues a darlo todo, eh! ¡Me cago la más que si no, no grabo! ¡Pico! ¡Vamos, carras! ¡Hoy se gana! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡El carras! ¡El carras! ¡Es el carras! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, cheche carras! ¡Vamos, carras, eh! ¡Vamos, chicos! ¡A tope! ¡Me bajó, che! ¡Ahí está! ¡Marío! ¡El grito de guerra! ¡El grito de guerra! ¡Vamos, carras! ¡El grito de guerra! ¡El grito de guerra! ¡Bien! ¡Vamos, carras! ¡Viva España! ¡Que hay que ganar! ¡Sí! es para eso es el deporte para intentar superarse el deporte para eso si se pierde pues se da la mano pero de primeras tienes que salir a ganar no vas a salir a empatar venga chicos venga a competir para estar de madrid venga vaga suerte chicos suerte chicos deportividad muy bien desde el 1 para el próximo vosotros desde el banquillo tenéis que animar venga venga y os metéis más en el partido no hay parado como si estuvierais viendo la tele ojo que hay que pasa paco está despertadora así hoy difíciles que máquina a ver si es el mejor si con el sanfer como vosotros como vosotros colocación concentración serrano la espalda que iba de rosa con el traje rosa si vamos sergio muy bien venga vamos chicos no podemos perderla ahí no podemos perderla si no si 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 estaba ese cuando sacó miguelas miguelas que cuando sacaste tu el córne fue ese el que lo metió que bien que bien que bien al barito venga levanta 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 que no ha pintado nada si es el mismo si es el mismo míralo si yo me acuerdo de la forma de pegarle tal cuidado 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 con el robo cuidado con el 11 es peligroso la habéis dicho el 3 el 3 se lo habéis dicho a jose lo de ah pues a lo mejor cuidado 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 que ese es peligroso es peligroso no tiene que recibir solo si te lo dije no tiene que ser oficial con el con la equipación ahora si si pues este año si si viene tu hermana si 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 no que la error. Si no presionas no provocas el error. Aquí este. Está solo, además. ¿Ves? ¿Ves? Vosotros ir desde el banquillo. No, el 3 se llama Julio. Sí, el 11, el 3 y el 9. Papá, luego pondrá música en el vídeo, ¿no? No. Es viva España, viva España. Ya no lo hago. No, ¿por qué? Porque perdimos 5-0. ¿Qué quieres, que ponga un remis del Getafe? Si es que ganamos. ¿Eh? Si ganamos, sí. Si ganamos, no. Es que lo ganamos. Y celebración a tope. Y nos vamos a las Cibeles. De Leganés. El Getafe a los 5 segundos ya nos metió mal. Hombre, es que cuando el Getafe se liste y se empanados. Va, 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 Serrano. No puedo esperar el balón, tío. Toca, toca el balón. Vale, Alvarito. Muy bien. ¡Venga, vamos! ¡Quitaros, quitaros! ¡Mario, quítate, que estoy grabando! No te pongas nervioso. ¡Vale, Sergio! ¡Vale, Sergio, arriba! ¡Vale, primero! ¡Va, sitio, sitio, loco! ¡Vale, Sergio! ¡Vale, Sergio, eh! ¡Vale, Álvaro! ¡Vale, Sergio, bien! ¡Aguantamos la posición! Chicos, aguantamos la posición. ¡Uy! ¿Juega el pinto hoy aquí? ¡Ah! ¡Ahora sí, estira, estira! ¡Ahora sí va a fulgar! Es que mañana tengo yo que grabarlos. ¡Es que van a ganar! ¡Vamos, Sergio, dale, dale! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Serra! ¡A ver, los dos juntos no! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Sigue, Sergio! ¡Rápido! ¡Ahora sí, más, más, loco! Bueno, si mete Sergio, sigue, ¿eh? No, está en... ¿Cuándo viene? Sí. Manteniendo la posición, centraos. A ver, estos son buenos, pues... Pero tenemos que competir. Tenemos que salir a por todas desde el primer momento. Concentrado y haciendo las cosas como tienen que hacerlas. Luego se puede ganar o se puede perder. Esto es deporte. Aparte que son niños. ¡Vamos, venga, vamos, Carras! ¡Vaya! ¡Vamos, podemos rebotar, hombre! ¡Atento golpeo! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado, el tres! ¡El tres! ¡Atento! ¡Álvaro! Va Sergio, dale sitio Sergio, tienes que salir para que te pueda dar el balón Si no, no sale Va, va, va Va, va, va Va, va, va Va, va, va Hay que robar Robamos y salimos, como Bárcenas Sí, Iván Apoyarle Juntitos No puede haber tanta distancia Va Cuidado, cuidado la espalda No, no dura dos segundos el balón Ahí va, Iván, la mano Vamos, Iván No, no, no dura dos segundos el balón Arriba, arriba Arriba Bien, Iván Vamos, Sergio Sigue, presiona, presiona, presiona Presionamos Robar Ahí Nuestra, nuestra, nuestra Abre, abre Otra vez por el medio Otra vez por el medio Y es donde están los tres Sergio Vamos, amo Abre, no por el medio Nos cierran ahí Vamos al embudo Es como ellos van por el lado Y ahora la meterá Nada, ahí no llega Se cae en la primera o en la segunda ¿Ves? Huyo el aire Solos Salte un poquito Salimos No No A ver Bien, Marcos Está abierto Está abierto Vamos, Sergio Concentración, concentración Vamos, chicos Presión Nos robamos Ahí, ahí Corre Corre Corre, Sergio ¿Vamos, Sergio? ¿Vamos, Sergio? El gol nuestro El gol nuestro Cuando metamos un gol Cuando metamos un gol Ya Es la Vamos, vamos Falta, falta Falta Ahí la ha pisado Apoyar a los compañeros Vamos, vamos, vamos Venga Vamos, chicos Apoyos Apoyos Apoyaros Sigue, sigue, sigue Atento a Serra Aquí, ¿eh? Venga, venga Ahora, ¿cuándo voy? Ahora, ¿cuándo voy? ¿Qué suena? Vamos, después de tan vaso Joder ¿Qué tiene con esto? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Vamos a salir? ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos, Iván! ¡Anticipación también! ¡Un poquito! ¡Ya estás ahí! ¡Ya estás ahí! ¡Vamos, vamos! Ahí, 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 ahí Fuera Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Bien Vamos, Sergio Pelea en el suelo, Alvito Venga, venga Bien, venga, ahí, peleando todo Último segundo, venga Último segundo, atentos Hay que acabarlo, va Muy bien, venga, presiona Último segundo, venga Aguantamos, Carras Más fuerte, Samu Vamos, venga Vamos, venga ¿Dónde estamos? Va, ya cerradito, va Ha cambiado Ya medio, Iván Ya medio, Iván No da vuelta, Marco, no te estés pa' atrás No da vuelta, voy Rápido Este es bueno, eh Marcos, detrás Rápido Ahora voy, Iván Ahora voy Ahora voy Joder, como la ha parado, eh, con el pecho del niño Qué bien La ha bajado Oh, qué mal ha bajado No, 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 no es falta, eh, ha dado el balón Lo que pasa que ha ido él No, no Va, Sergio Marcos, atento Venga Marquitos, bien Venga, tío Vamos, carras Dentro Pará, dentro Ahí estamos, venga Marcos Hay salida, Marcos Sigue, sigue, salta Pelea, pelea, pelea Y Marcos, muy bien, muy bien, Marquitos Abre, abre Vamos, carras Vámonos Sigue, Samu Muy bien Tranquilo, yo, tranquilo Gira, gira, gira Gira, gira Rápido, mira var, rápido Y. Y. Sigue, si Abre ¡Pico, a tope! ¡Ahí no, tío! ¡Aquí! ¡Joder, con la va! A ver ahora, con Pico. ¡Oh, Pico, vamos! ¡Hay que presionar! ¡No, eso es caca! ¡Aaron, con el tuyo! ¡Tranquilo! ¡Va, esa es una! ¡Muy fácil! ¡Vigílalo! ¡Maldita! ¡Madre, madre, madre! ¡Vaya gol! ¡Aquí está! ¡Tiene equilibrio de mesitos! ¡Date! ¡Tiene equilibrio! ¡Tiene equilibrio de mesitos! ¡Tiene equilibrio de mesitos! ¡Está muy bien chicos, va! ¡Me ayuda! ¡Vamos un poquito a todos ya! ¡No metes tanto ahí, va! ¡Ya me meto de momento! ¡No tengo equipo de mesitos! ¡Ya tienes que estar donde estamos! ¡Papá! ¡Papá! que cerrado el córner Córnero, falta Muy bien, Meso, bien, Vitu Gira, gira Qué bien, Meso, qué bien Córner, bien Córnero, bien Córnero, bien Está muy bien, va, está muy bien todo Bien, chicos Meso, tienes toda la banda para ti Venga, va, Mario, eh Bien, Sergio, bien Venga, chicos En el 90 y Ramos Eso es, eso es Marcos, encima de él Qué bien, chaval Bien, Meso Está bien, Meso, está bien ¿Y quién está en la creva esa? No sé, si te gusta esto, no te lo dices Mira, mira Mira Mira, mira Mira, mira Mira, qué bien Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Hola No llega Ya Venga, niños Salid a tope Que hay tiempo Dejamos bien el aire A favor nuestra Tenemos que aprovechar el aire Cualquier tío ahí al borde del área Se puede complicar con el aire Mira, ves Como por ejemplo esa ¡Uy! ¡Al vitro! ¡Al vitro! ¡Al vitro! Mira como con el aire Mirá, que la aprovecha el tiro Que con el aire ¡Vale! 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 Marco, banda derecha toda entera tuya Anón, toda la banda izquierda tuya Iván también Samu, con Orozco y Miguel por delante Venga, vamos Miguel Ángel Saúl, a tope Bien, Álvaro Bien Iván ¡Joder! ¡Va, va, va, va! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, venga, vamos, Carras! ¡A por ellos! ¡Venga, hay que usar el interior de enfadero, tío! Con el empeño no se puede dar un paso en la vida ¡Entra, entra, entra! ¡Va, Miguel, va! ¡Va, que está el lateral también, eh! ¡Que tienes toda la banda, no! Bueno ¡Uh, qué balón! ¡Hostia! 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 ¡Eh, bueno! ¡Están solo! Estoy mirando, me he dado... ¡No, ahora! ¡Adiós! ¡Bien, carra! ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Recuperamos! ¡La recuperación! ¡Vamos, Pico! ¡Vamos! ¡Oh, Pico! ¡Presiona ahí, Aarón! ¡Bien, Aarón! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aarón! ¡Ja! ¡Dios! ¡Yo, Pico! ¡Da vamos! ¡Vamos! ¡Pico! ¡Aarón! ¡Vamos! ¡No, nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡ actually! ¡ys firefighters include 2205-5-5,723-3 ,923-143 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aprovecharos del aire Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video